Les voy a mostrar un lugar muy especial y esto es un rincón en mi casa donde guardamos esos momentos, medallas, trofeos, triunfos más importantes de mi carrera. Esta fue mi primera bicicleta, con esta aprendí a montar en bicicleta. Esa bici era de mi papá, mi abuelo se la regaló a mi papá, después mi papá se la dio a mi hermano, mi hermano aprendió a montar en ella, aprendí yo y después mi hermanito. Así que ha sido de toda la familia. Este fue mi primer casco de bicicleta, este casco lo tuvieron que comprar mis papás a la carrera de afán porque yo me inscribí a mi primera carrera de bicicleta sola, ellos no se dieron cuenta, después les conté y yo no tenía nada de bicicleta porque todo lo que utilizaba era de mi hermano. Y este fue mi primer casco que ellos adquirieron para que yo pudiera competir esa primera carrera de bicicleta que corrí contra niños. Por aquí ya empecé a los sueños más grandes, empecé a correr en Estados Unidos, mis primeras carreras internacionales por un equipo que fue el primer equipo que quiso apoyarme y salir del país. Acá por ejemplo encontramos todos los campeonatos mundiales, aquí están los 18 campeonatos mundiales desde los 9 años hasta el 2016 en Colombia que competí en la pista que lleva mi nombre y desde eso está en todos los campeonatos mundiales. Estas son las Copas Mundo, podiums y Copas Mundo ganadas en donde he corrido por todo el mundo clasificando Juegos Olímpicos. Mi primera Copa Mundo fue en el 2009 y no gané una hasta el 2013, así que esta es mi primera Copa Mundo que gané en Holanda en 2013. Aquí también tenemos ya empiezan los sueños más grandes y fue clasificar a unos Juegos Olímpicos. Aquí tenemos mi primera bicicleta de Juegos Olímpicos, fue un prototipo que Igeoleu hizo para mí, de mi tamaño, una bicicleta que se desarrolló por mucho tiempo y la empecé a montar unos meses antes de Juegos Olímpicos y esta fue hecha solamente para esa carrera y después ya se sacó el marco comercial. Estos son mis segundos Juegos Olímpicos 2016 en Río, también una bicicleta súper linda, ahí cambiamos ya un poco el diseño a negro, el marco se fue desarrollando mucho más, más rígido hasta llegar a la de Tokio. Esta bici ha sido la mejor en la que he montado, la bicicleta más rígida del mercado, de aluminio y con un diseño súper lindo que yo me acuerdo que cuando nos la presentó GW fue muy muy lindo para representar al país y junto al casco también que hacía también juego con la bici que era la primera vez. Y ya son las zapatillas con las que competí en Tokio, están carreras en Estados Unidos, carreras internacionales, medallas, tengo 26 camisetas de campeona nacional, aquí están todas y esta es la última que acabo de ganar en Iwagé en la categoría élite y esto significa que puedo competir con esta manga alrededor del mundo porque soy la campeona de mi país. Entonces también son unas camisetas que son muy representativas y me encantan y también están en este rincón en mi casa. Y esos son ya trofeos también como deportista del año, reconocimientos que he obtenido alrededor de mi carrera que han sido muy lindos, el momento en el que te reconocen ese esfuerzo, esa dedicación de familia también de salir adelante. Y aquí obviamente están las tres medallas olímpicas, las dos de oro y la de última que fue en Tokio de plata y por esas medallas también me gané este que es un certificado de Guinness Record por ser la única biciclosista del mundo con tres medallas olímpicas. Aquí también tenemos camisetas de campeona mundial, tengo 18 títulos de campeona mundial pero de esos 18, 9 han sido como profesionales y es cuando te dan esa camiseta arcoiris que te distingue como la mejor del mundo. Y he tenido 9 y el primero fue en la categoría junior, la primer campeonato fue en China, competí fracturada y ahí empezó un ciclo muy hermoso hasta llegar a tener 9 de estas en diferentes categorías. Las mascotas también que te entregan en los podiums, este es mi favorito que es el de Londres, dorado, súper súper lindo, me lo soñé y quería que me lo entregaran y allá fui por él. Y este es el último que es el de Tokio que también es súper súper bacano, esto también es algo muy chévere que tenemos acá en este lugar. Y esta es mi historia, esta soy yo, esta ha sido mi vida, esto es a lo que yo le he dedicado todo por completo, mi familia se lo ha dedicado todo, hemos podido conseguir cosas pero sobre todo me han formado como persona y me han dado y me han abierto las puertas a un mundo de oportunidades y sobre todo de poder dejarles un legado más allá que esos triunfos y estas medallas.